Hay que ensañar a con mis legres... Uuuu... ¿En la conga? ¿Vos vas a estar en el clip? No sé, yo no sé. Si vos estás en el barro también voy a estar en el barro. ¡La tóxica! ¿Qué pasa, Massa? Estás en Punta del Este, mi amor. ¿Todo bien? Todo bien. Pero vos estás... ¿A vos estás en Mar del Plata? Todo el mes. Porque literalmente fue mi primer clip ya. ¿Cómo estás? Se lo ves todas las noches más acá. Sí, su ritmo disuelto. ¿Qué te vas a hacer? Se lo ves todas las noches. ¿Qué te vas a hacer? No nos conocés. ¿Qué a ellos las conozco? Los reconocés. Los reconocés. ¿Cuándo? Se recuerda. Yo sí vine sola, la vi ayer, la vi a Sansara. Nos ves todo el día. No le desconozco, ustedes me conocen a mí. A ver, sí, dale. Bueno, que yo te vine a saludar. Te conocimos por eso. ¿Viste? Yo te vine a saludar. Con la primera y con la última. ¿Ustedes cuándo se vuelven, perdón? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? Un fuerte besito. Dos besitos porque se ve mucha plata. Jamás me desconocen. Se desconocen de los brothers. ¿Ustedes? ¿Ustedes votan también de los brothers primero o ella? ¿Sí? No, sí. Bueno, pero bueno, todo en negro. Nos venimos. Nos reconoces. ¿Más a la otra? Basta. No, no, no. ¿Qué dice la gente ahí? ¿Me podés comentar? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas caritas? Son emojis. Es medio raro. Son emojis. Yo si me quiero buscar, ¿qué hago? Si me quiero buscar, ¿qué hago? No, no va hasta tu cara. No, pará. O sea, yo me quiero buscar como esto. ¿Dónde entro? Si hay que entrar, toma un más a Twitch. Ok. Igual, hoy hay muchos hombres. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Ven ahí, igual. ¿Gimnasio a pleno? A pleno, rey. ¿Y joda? Siempre. ¿Y no sin joda lo mismo que hay? Siempre. Siempre el gimnasio, joda, ahí, piola. ¿Mujeres? Bah, ni hablando. Ni hablando. Esto pinchó, chicos. ¿Y qué? Pinchó temprano. Sí, a las 11. Nos pagaron. Ahora vamos a ir a la compra. ¿Ya? Sí. Vamos a ir. Ahora hay que comer algo antes. Sí, obvio. Hay que alimentarse. Y ahora la quedo, viste. La quedo. Ahí salen. Sí, a la compra vamos. Paco. Quédate nosotros, ¿no? No te queremos gustar más tú. No, no, no. Estás mal, les caigo. 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 ¿Qué mirá culo y suelda, nada más? Yo, culo y suelda. ¿Puedo ser parte de su grupo? Tom, mirá culo y suelda. ¿Puedo ser parte de las tres o cuatro? Vamos a ir a como su amigo gay. Dale. Dale, dale. Les caigo. Y les consigo hombres. Bueno, dale. Me copo. A mí se me acercan hombres y mujeres. Bueno. ¿Qué? ¿Somos amigos? No me desconozcan. Soy nuestro amigo gay. Nuestro amigo gay. Quedo ahí. Es un flamo. ¿Todo el día o suelda a todos lados? Yo soy el amigo gay. Mirá. Es un amigo mío. Es un amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya lo conozco. Es un amigo mío. Yo soy el amigo gay de ella. Si le presento a un hombre. Amigo gay de ella. Amigo gay de ella. Amigo gay. Amigo gay. Es un amigo mío. Es un amigo mío. Amigo gay de ella. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Esa la ruja? ¿Está mal? ¿Está mal? No, no. No, no puedo decir eso. ¿Qué? Ellos son muy... muy chavulleros. ¿Por qué? ¡Para que se acertan! ¡Para que se acertan! ¿Estás mal? Sí. Vamos a caer hasta que... Hasta que se acertan. ¿Por qué? Porque tiene el mismo uso que la que te gusta. Pero ayer te tenía ese gusto de esa. No, después conces de un agua. Es raro. Te amo. Antes de que te vayas a dar un beso... Pará, pará. Sí, llegamos. Un toque sin más. No, 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 no. Hasta que nos echen, 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 echen. A mí los patos se tiré a la mierda. ¿Qué es? No vemos aquí, fruta. ¿Qué pasa? Pará, es como una fuente. Oh, Dios mío. Está grande, ¿eh? ¡Oh! La gota está grande. Sí, la gota está grande. Creí hasta con el número uno. Con el pató. Con el Martín Muñoz. Si la conozco, eh. Es un capo, Martín Muñoz. Es un capo, Martín Muñoz. Es un capo. Es muy bueno a un reel, boludo. Un buen pie, boludo. Sí, boludo. Es que no me sigo porque va mucho mute, viste. Sí, pero va para allá. Está acá igual. Sí, está acá. No se lo crucé. Entra que yo no puedo streamar la electrónica, viste. No, no puede. Ahí está. 4.500. No. Sí, no. Así, eh. ¿Todo bien, Rey? ¡Ay! ¡Sí, no! ¿Estás por hoy o no? ¿Estás por hoy o no? ¿Estás por hoy o no? ¡Estás por hoy o no! ¡Estás por hoy o no! ¡Estás por hoy o no! ¡Oh! ¡Qué re combo! ¡Ahora sí con los fantasos de él! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sigan los consejos de Massa. ¿Por qué? Massa 10. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo hicieron en corneta por aquí. Síganme. Síganme. Ella es mi amigo. ¡Gorrita! No lo juro. Quiero en tu bolsa. ¡Ey, espera, espera! Mi mejor amigo preguntó qué rutina es esto. No, no, no. Vámonos a ustedes entrenadores. No le saludo a Simón Lazarte. Simón Lazarte. Simón Lazarte, te amo, rey. Síganme, soy Lescanito, Lescanito. Bien. Vamos, gracias. ¿Qué pasada es Juanita? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada es Juanita? Esta capaz tiene Medel. No, no, no. No me quemés. No me quemés. Sí, pero esa es una mía mía. ¿Trabajas acá ella? Ya sé Trabajo está ahí y me hizo Y dime con el perfil o marcado Porque te pasé el número de trabajo No lo vi ¿Cómo es tu nombre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me enojo? No, tenés que enojar Te paso mi hija ¿Me enojo? No ¿O no tomas alcohol? Toma un poquito Me parece que... Ya no sabemos qué hacer Nos vemos No, gracias Chau, nos vemos mañana Jaja Bueno, por lo menos algo hicimos ¿Qué va a hacer Rey? Acaba de barriar ella Claro, yo no tengo auto No tengo auto ¿En serio? ¿Qué vas a ver? Ahí está, mirá, está pelado vosotros Sí, dale Mirá, ese es mi auto Ese que está ahí Sí, dale Ese que está ahí es mi auto Se nos va el colectivo Costa Azul Se nos va el colectivo Yo que vos vuelvo con ellos ¿Dónde están pagados? ¿Dónde están pagados? Corte de chusma Pone la panita y chupiné ella Macarena Vete No, no es lo mismo Macarena Vete 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 ¿Qué? Bueno, vamos a hacer la publicidad Haceres publicidad Haceres publicidad Haceres publicidad No, gracias No, es bueno ¡Hola! ¡Volvimos! ¿Hay papitas de guarnición? Volvemos detrás de clientas Detrás de clientes ¿Podemos subir ahí? No, no Andás en un choni Sale la guondiola Ponete todo lo que vos quieras acá La gente que quieras ¡Ja, ja, ja! ¡Celes! ¡Achori! ¡Chori! 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 Obvio, puede salir Sí, me renace una entrada No, tengo cuatro Es que nosotros íbamos a ir a la conga pero no tenemos precintos Tienen que venir a comer acá ¡Qué gordo! Quiero probarlo ¿Qué está Chori? ¿Puedo? ¿Mordiquito? Chiquito Chiquito Te lo doy yo Chiquito, dale No, re grande No, no Me comí el salto ¿Cómo es tu? ¿Cómo es tu? ¿Cómo es el salto? Tomás Masa con doble cita ¿Tomas? Masa con doble cita No con doble cita Porque ese es el hijo de Sergio Masa Ah, loco El hijo El hijo El hijo de la Masa se echó Ah, ¿Vos a Masa? ¿El hijo de quién? De Masa, ¿viste? El de Cincocito Lucha No es González En Instagram ¡Mira! ¡Mira! ¿Viste y vas a Junior? ¡Posta! Pero luchaste a mí ¿Quieres que te muestre? ¡Va! ¡Eh! ¡Pue una palanca, eh! ¡Va! Bien, acá entonces No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Sí, sí, se va El hijo de Tarunino El hijo en try Ay, sí Bueno, nunca No, no, no Scorpio No, no No, no Coben No formal snick Velicu Chica, que se pidieron? Una hamburguesa Está rica la hamburguesa Un montón de comida tiene ahí ¿Estás fumando? Si Es a Roma No lo quieren llevar Cadenita que dice Cadenita 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 El primo está a esto de explotar Literal Nunca lo vi al primo tan enojado ¿Qué es el primo? No tengo auto igual no es pollo Mi auto está ahí, ese es mi auto Decíle a Cadenita que nos lleve Cadenita que nos lleve Cadenita puede tener auto, yo no tengo auto Yo me vuelvo así en Mondi Ya le dije Te seguimos dale vamos Ah bueno quieren venir conmigo ¿Sabes cuánto sale? Bueno vamos ¿Cuánto sale? Vale 25 pesos el boleto No tomo el bandi vale 5.20 Ya tú sabes mío no viene No pero vamos a... Cadenita me cayó bien Ah yo no... Banqué cadenita Acá está el bandi que me tomo yo para volver ahí a... No para de no Yo te acabo hablando de serio Si este es Subite a ver No primero ustedes Yo me tengo que fijar que si ustedes suben o no Suban Tomás Este A ver tienen que ir ustedes Porque no se va a subir Al casino yo subo otra de ustedes Chau Chau No como chau Al casino nos vemos No en serio te vas a subir Si subo Ustedes primero Las chicas primero Bueno chau Maxi Chau Abajo Abajo La onda Abajo Abajo Y la onda Los más lindos que hiciste en todo el verano amigo Gente Tobby hizo algo prácticamente imposible Hizo que 3 milipili de Pilar se suban a un colectivo costa azul No 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 imposible lo que acabas de hacer O sea, no tu vigas de lo que acabas de pasar Hey, vos no te das una idea los guardos los guardos que tiraron No guardaste la matriz amigo Los guardos que nos tiraron en un minuto Estan ahí no? Chau Chau, chau, no tienen ni para pagar, chau, nos vemos, careta del orto, la concha, el primo sacó los dientes en un momento, yo no tengo problema ya a alguien, pero bueno, si llego a alguien que sea peor, eran muy taradas, barriaron a Pato, me barriaron a mi, barriaron a Frank, a vos te barriaron, yo quería que la lleguemos a ustedes, cadenita le decían, no, 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 peor, dijo, vos sos el bailar argentino, él no sabemos quién es, pero me suena de algo, y vos, ah no, este es el típico chumba, le tiró, no, así me tiró, la cara del primo cuando dijo así, y después le tiró el primo, nos llamamos al backstage de la conga, que iban a ir al backstage, y cuando dijo eso, el primo se te entona así, aparte, o sea, dijo, que iban a ir al backstage, dijo así, muy malo, boludo, yo creo que lo hacían en chistes, tipo en sarcasmo, no creo que sean tan pelotudos, no creo que hiciste a alguien tan pelotudos como ellos, no había cámara, amigo, ahora que vienen a la mesera, quiero saludar a Martina, en serio, ay, no lo vi, me lo perdí, la saludamos, la saludamos, chao, chao, nos vemos, Martina, caminen, 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 plazo, caminen, plazo, como está?